Amigos estilocratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad, que seguramente les va a encantar porque les va a dar un panorama diferente de cómo se ha desarrollado el arte, sobre todo el arte moderno. A ver qué les parece. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría hacerle a usted unas pequeñas recomendaciones como hombre de estilo que es usted, dado que usted visita nuestro canal de Estilocracia, para cuando le presentan a alguien que padece una discapacidad física. ¿Qué hacer con ello? ¿Qué hacer cuando le presentan a alguien que anda en silla de ruedas, o que tiene una prótesis, o que tiene un parche en un ojo? Hay puntos muy interesantes que debe uno tomar en cuenta y que debe uno anotarlos para que no se nos olvide qué hacer. Si me lo permite, le voy a dar a usted punto por punto para que los tome en cuenta y tome nota de ello. Punto 1. Igual que con otras personas, una vez que le presenten, lo mejor es contestar con un mucho gusto en conocerlo y no quedarse callado y solo sonriendo. Punto 2. No pregunte por la condición física, que además no es de su incumbencia. Centrar la conversación en eso le hará perder mucho más de lo que ofrece la persona recién introducida. Imagínese que a usted le pregunten cada vez que lo presenten que por qué es tan chaparro, o por qué es viejo o joven, o por qué es usted delgado, o por qué está usted gordo. Es exactamente lo mismo. Punto 3. Si llegan a contar algo sobre su incapacidad, escuche con atención, pero evite comentarios. No diga que si va a superar la condición, si va a mejorar, si tiene remedio. Tampoco haga comentarios de ningún tipo, simplemente escuche y ya. Punto 4. Ofrezca asistencia si es requerida, tal como abrir una puerta, recoger un objeto que se cae, o ayudar a bajar de un auto. Esto debe salirle a usted de manera espontánea y muy natural, porque dado que es usted un caballero, siempre ofrece asistencia a las personas a su alrededor con capacidades diferenciadas o sin capacidades diferenciadas. Un caballero siempre es un caballero, y usted que está atento a los vídeos de Estilocracia, es ya todo un caballero. Le agradezco muchísimo su atención, y espero que estos puntos le sean de actividad para cuando conozca a usted a alguien con discapacidad. Y le recuerdo, darle like a mi vídeo, suscribirse a mi canal, y tocar la campanita para saber que hay un vídeo más en el aire. Muchas gracias.